Muy buenos días, espero que te encuentres muy bien y la verdad chicos que yo ya me estaba comenzando un poco a asustar porque digo, al final por lo visto no vamos a tener nada nuevo como tal de Ero Manga Sensei pero yo siempre tenía un poco de optimismo y finalmente pinta que todo va a ser tal como nosotros estábamos esperando porque chicos al fin tenemos más información oficial acerca de Ero Manga Sensei y su adaptación al anime por lo cual muy atentos a este vídeo para salir con toda la información que hay hasta el momento como también tienes que estar muy atento a la espectacular tienda de megautaku.com que te dejaré el link aquí abajo en la descripción ya que es mi tienda preferida y figuras de anime donde vas a encontrar de todo tipo a espectaculares precios y además con un grandísimo servicio de hecho es donde siempre compro yo todas mis figuras por lo cual realmente está más que recomendado así que ya sabes, el link aquí abajo en la descripción pero tampoco te olvides de suscribirte a mi canal y activar la campanita para tener todos los días nuevos vídeos de animes y noticias espectaculares e inesperadas como por ejemplo esta de la segunda temporada de Ero Manga Sensei por lo cual ya sabes, suscríbete a mi canal y activa la campanita pues ya comenzando a hablar al fin acerca de Ero Manga Sensei os tengo que recordar de que tuvimos una primera temporada hace ya unos cuantos años y claramente pues después de este una nueva adaptación al anime no tuvimos por parte de las temporadas de AUNS PICTURES lo que sí tuvimos son unas cuantas ovas que salieron en enero de 2019 cosa que esto también pues subía un poco el optimismo, ¿no? diciendo vale, te saco una temporada y luego unas ovas esto quiere decir de que interés por el anime tienen sobre todo porque AUNS PICTURES de normal pues tiene bastantes animes que aunque sea al paso de mucho tiempo intenta sacarte nuevas temporadas y unas que tardan muchísimo en desarrollarse como la de 22-7, el anime de idols que sacó AUNS PICTURES que se confirmó su segunda temporada hace muchísimo tiempo y todavía no hay ni rastro de esta pero bueno, el caso chicos es que en este caso en Euromanga Sensei es diferente yo ya me estaba esperando de que Euromanga Sensei como bien traje en los otros vídeos que hasta que este seguramente no estuviera a punto de finalizar sus novelas ligeras dudo mucho de que hubieran tenido una o una idea de querer adaptar el final de estas sobre todo también por el hecho de que pudimos ver como las novelas ligeras adaptaron las tres primeras, o sea, las tres primeras novelas ligeras fueron adaptadas por el anime y luego hay como unos pequeños arcos que fueron sacando creo que más o menos hasta la séptima o sexta novela ahora no recuerdo del todo bien pero que bueno, en sí iban animando pero todavía claramente tenían suficiente contenido para sacarlo pero a lo mejor solo una temporada como hace la gran mayoría de animes entonces ¿qué ocurre? justamente AUNS PICTURES estas últimas temporadas estaba empezando a sacar pues más animes continuamente y despertándose más entre esta y sobre todo también sumándose a que justamente mañana si no me equivoco 10 de agosto de 2022 van a finalizar las novelas ligeras de la manga sensei si no me equivoco con un total de 13 novelas ligeras esto también implica a que tengan interés por querer básicamente empezar ya a promocionarse todas estas últimas novelas sobre todo pues sacando el anime para que así más gente tenga la tentación de querer leirlas ya que mucha gente recomienda siempre leer más las novelas que ver el anime sobre todo por el orden, por el contexto, por cómo ha estado hecha la cronología por lo cual claramente al ver el manga sensei y de nuevo querer tener ganas de visualizar y de poder recordar todo lo sucedido más lo nuevo obviamente todo esto te llevaría a las novelas entonces bien ¿qué ocurre? ¿por qué ahora de repente se dice de que el manga sensei va a tener una segunda temporada? básicamente chicos no está confirmado pero básicamente como se lo estaría recordemos de que tanto Oreimo como el manga sensei pertenecen a la misma creación por así decirlo de persona entonces estos están hechos en un twitter que es donde más o menos hacen toda la publicidad constante de estos dos animes o novelas ligeras ¿qué ocurre? básicamente el manga sensei ha estado publicando cosas de sus novelas y cosas por el estilo pero justamente hoy mismo chicos hace como 3 horas aproximadamente desde que estoy grabando este vídeo han empezado masivamente a publicar cosas de los manga sensei correspondientes con el anime han recordado de que pues mañana finalizará las novelas ligeras de su twitter pero después han empezado a publicar una imagen en la cual se veía pues la imagen de Romanga del revés en su tableta como en formato anime y encima de estas han empezado a publicar cosas del estilo del anime no han escrito nada han puesto el hashtag de Romanga Sensei y lo han dejado ahí estar como estoy dejando caer de que posiblemente algo del anime esté por anunciarse dentro de poco tiempo y chicos perdonad un segundo que interrumpa el vídeo pero ahora mismo mientras estaba editando el vídeo que estáis viendo a continuación pues resulta de que en su propio twitter acaban de poner nueva información que yo antes no me había fijado una es nueva y la otra no la había traducido del japonés en su twitter resulta de que van a sacar un blu-ray box el cual pues va a contener los 12 primeros capítulos más las sobas que habían sacado más merchandising original y todo englobado en el anime que saldrá a comienzo de 2023 es decir en el no 2023 también cabe mencionar chicos que esta próxima temporada de octubre de este mismo año es decir la que esta por venir ahora mismo en Japón volverán a republicar otra vez toda la primera temporada entera diciendo de que podéis volver a ver el anime y la gente que todavía no lo habéis visto ahora mismo tiene la oportunidad de poder hacerlo a partir de octubre de este mismo año creo que era el 3 de octubre no se si ponía fecha exacta pero por esa fecha más o menos venía por lo cual lo más probable entonces es que si bien información oficial que sea más o menos sobre todo en ese aspecto de octubre a invierno o que sea justamente cuando finalice la primera temporada de haber estado en emisión pero bueno todo es posible que la digan ahora dentro de poco tiempo o que lo digan mientras están en emisión o cuando haya finalizado lo que si sabemos es que hay muchísimo pero muchísimo movimiento por parte del anime de Romanga Sensei así que bueno continuamos con el vídeo que estáis viendo que esto es una información extra ¿vale? de estas nuevas cosas que os acabo de mencionar seguimos con el vídeo ya han empezado pues a publicar muchas cosas retuitear cosas en plan como que muy de golpe han empezado con Romanga Sensei con parte del anime cosa que esto no se hace desde hace muchísimo pero muchísimo tiempo de encima de una forma tan masiva como dejándote claro de que hay algo del anime que tienes que prestar atención entonces claramente chicos esto llama la atención porque ahora sobre todo que All's Big Heroes está más vivo que nunca seguramente esté tratando de hacer el anime de esta segunda temporada y la verdad es que sinceramente no solo tiene contenido para una segunda temporada sino que incluso para una tercera para lo cual veremos si tenemos suerte y nos confirman tanto la segunda como la tercera pero bueno una asegurada seguramente vayamos a tener aunque bueno como sonar cosas así de animes más sueltos de recuentos de la vida en una última temporada perfectamente podrían pues resumirte el anime ya que es lo que tiene recuentos de la vida que si quieres puedes animar todo si quieres puedes animar solo todo en una temporada que no se va a notar mucho ya que pues bueno si vienes lo principal de cada arco te quedará pues dentro que cabe bien así que chicos pues esto ha sido todo yo estaré muy atento porque si hacer esto y encima de una forma tan destacada como lo han querido hacer estos que en las próximas semanas más cercanas como máximo diría yo que dos semanas o incluso un mes si queremos apurar al máximo seguramente tengamos una información muy importante acerca de Romanga Sensei y su segunda temporada por lo cual yo estaré muy atento porque de verdad que es que en cualquier momento no lo pueden poner os he dicho a fechas por decir que a lo mejor esta mañana mismo o incluso hoy ya nos dicen algo al respecto yo estaré muy atento muy pendiente de ese twitter ahora sí que sí así que ya sabéis suscríbete a mi canal y activa la campanita para saber toda la información que pueda haber acerca de Romanga Sensei y su segunda temporada chicos que al fin se ve que ya va a llegar que feliz porque joder la esperaba con muchas ganas y yo que escribo novelas ligeras este anime para mí es una joya porque al fin un anime que va de novelas ligeras así que ya sabéis un saludo y nos vemos en el próximo vídeo hasta la siguiente chao